Porque estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Está soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta. Está soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta. Ella va a salir y vive en la oda, no está lista pa' un trajecito blanco en la oda. Puede perrear con uno como se lo voy a toda. Batea pa' quinientos, siempre bota en la oda. Pompame a prueba, ve que duerpe, se te va a caer la orden de cateo, la mano contra la pared. Va a darle pa'l piso, no pide permiso, si está soltera sin compromiso. Tapa la rumba y hace el dinero, yo que soy un bandolero. No me gustan como tú las que no creen en sentimientos ni un catorce de febrero. Ella lo que quiere es joder, vacilar. Solita pa' romperle el cuello, lo que quiere es joder, vacilar. Relata abajo, pata abajo sin parar. Y estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso lo va a cambiar. Estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso lo va a cambiar. Se cansó de los embustes y a su vida le hizo un ajuste. Ey, si la ves en la disco con los de ella no te asustes. Puesta pa'l problema, si es que no la busques. Déjala a volar como decía Tito. Ese culo el traje le queda chiquito. La leona no está puesta pa' gatito. Ey, y sin ti le va bonito. Hoy se siente coqueta. Siempre activa, nunca quieta. Todas las mañas son violetas. El corazón no tiene dieta. Ey, pa' que ningún cabrón se meta. Se dejo en beat otra vez. Papi, chote, las llamadas y todos los textos. Tú no entiendes que hace rato lo dijo Next. La nena está haciendo más tickets que el ex. Ey. Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l pared. Si no, nos vemos, mami, en el hasta del pared. Ponte pa'l problema, vén, dale, déjate ver. Lo que aquí empezamos lo matamos en el motel. Suelta por ahí, yo estoy suelto por acá. Hacer de wiki wiki como dice yo, irá. Soltó el corazón, sacó a pasear la muerda. Ey, es que no te quete bien. Ey, ella es lo que quiere joder, vacilar. Solita pa' romper la disco, ella es lo que quiere joder, vacilar. De la tabajo, pata bajo, sin parar. Estar soltera, está de moda, hacer lo que quiere y que se joda. Estar soltera, está de moda, ella no le va a bajar. Estar soltera, está de moda, por eso ella no se enamora. Estar soltera, está de moda, por eso no va a cantar. Ella está soltera, con sus amigas revuelta, 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 revuelta. Estar soltera, está soltera, con sus amigas revuelta. Papá la disco, ya nadie le ríe, le cuento. Bacón, 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 Bacón. En todo el territorio nacional, escuchas a Alexander DJ, El Salvador.